Y todavía falta la escena baile, ¿sí? Así como usted lo escuchó, desafiante el exdirector de esta institución, Alberto Montalvo, y esposo de la directora, Yasmín Cervantes, pues así se dirigió a los medios de comunicación. Dice que los estudiantes pagaron 7 mil pesos por el baile de graduación, el cual está programado y según él dice que sí se va a realizar. El sábado que se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Facultad de Ciencias de la Administración sin ningún permiso de la Universidad Autónoma de Coahuila ni del Ayuntamiento de Saltillo, el profesor que concluyó la entrega de certificados negándose a cancelar el evento masivo, dijo que todavía hay planes para seguir celebrando. Que este evento se compone también de otra parte que no tenemos nada que ver, que es de su cena baile. Y esa cantidad que usted me dice, muy seguramente corresponde a lo que ellos pagaron por su cena baile y que ya les dijeron... ¿Que se estaría realizando qué día? ¿Mande? ¿O que se estaría realizando qué día? Pues ya con la autorización creo que ya están en posibilidades a partir del próximo lunes. Al consultar con padres de alumnos graduados, manifestaron que la mayoría ya pagó alrededor de 7 mil pesos, pero otros hasta 15 mil pesos por dos mesas para la cena baile, pero que no les han dicho cuándo se va a realizar o en qué salón. Uno de los padres de familia que pidió el anonimato señaló que alumnos ya pidieron el reembolso, pero se negaron con el pretexto de que todo está contratado, salón, banquete y música. Telezócalo consultó salones, palapas y centros sociales de Saltillo, pero ninguno aceptó tener ese contrato con los organizadores de la cena baile de la FECA, alegando que ninguno tiene permiso para realizar eventos de esa magnitud. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.